Bueno, pues vecinos y vecinas de Nerva, me piden una valoración de lo que ha sido el pleno de esta mañana. La valoración pues no puede ser positiva porque, bueno, realmente creo que no se ha debatido ni se ha aclarado nada. Yo no, según ley parece ser que es algo, algún tema que no procede tratar en pleno y, bueno, yo tampoco me quiero, me voy a extender mucho. Yo sí tengo claro que, bueno, que la intención del equipo de gobierno evidentemente no es echar trabajadores a la calle. Me llama muchísimo la atención que, bueno, que se esté utilizando esta despedida o esta no renovación de contrato de este trabajador como algo fuertísimo. Pues evidentemente no nos gusta y si es de ley se va a volver a readmitir. Transmitir, vuelvo a repetir, no estamos aquí para echar a trabajadores a la calle, al revés, estamos para mejorar la condición de los trabajadores. Y digo que me llama mucho la atención porque es llamativo que hace, desde abril de 2022, se subrogan a cuatro trabajadores, cuatro compañeros de este chaval que estamos y del resto de trabajadores que estamos mencionando y los tienen aquí como trabajadores de segunda en el ayuntamiento. No sé si al PSOE se le ha olvidado estos cuatro trabajadores porque los cuatro trabajadores llevan reclamando desde el año en que el ayuntamiento los subrogó que se le aplique el convenio igual que al resto de compañeros. No sé qué explicación tiene el PSOE para no aplicarle a esos cuatro compañeros el convenio colectivo según el contrato que han firmado. No sé cómo, o si llevan un año para poder hacerlo. Nosotros llevamos aquí poco tiempo, yo estoy en concreto en el área esa y me estoy partiendo la cara porque esos cuatro trabajadores sean igual que, no sean trabajadores de segunda del ayuntamiento. Entonces, creo que es una prueba más que suficiente de que, evidentemente, no estamos aquí ni este equipo de gobierno viene a echar a trabajadores ni a recortar. Se ha dicho en el Pleno que, evidentemente, antes se pagaban las nóminas el día uno, había luces en el pueblo. Hay dos maneras de gobernar. La manera fácil de gobernar para nosotros sería pedir un millón y medio, dos millones de euros de préstamo, nada más haber entrado. Habría bombillas, cobrarían los trabajadores el día uno, pero el ayuntamiento de Nerva al final de año tendría otros dos millones más de euros. Esa es la manera fácil de gobernar. La manera que nosotros pretendemos es que los trabajadores cobren el día uno, que haya bombillas en el pueblo, pero que no nos sigamos endudando. Igual que, no sé, es un ejemplo muy fácil. Si usted tiene en su casa mil euros para que ingresa todos los meses, no se puede gastar mil quinientos. A esos es a los que nos han tenido acostumbrados aquí durante años y años. Eso lo sabemos hacer todos. No hace falta ser un lumbrera. Yo gasto más de lo que ingreso, pido un préstamo y ya el siguiente que venga lo pagará. Para eso no estamos. Simplemente, yo no tengo contacto con todos los trabajadores del ayuntamiento, tengo con los del área de cultura, de festejo y algunos más. También he tenido reuniones con el comité de empresas y, bueno, les he dejado claro. Creo que estoy demostrando que estamos aquí para mejorar la situación de los trabajadores, no para echar a nadie a la calle. ¿Y qué significa? Pues sí, porque creo que el sistema de gestión que se llevaba antes quizás hubiera terminado con todos los trabajadores en la calle, porque tú todos los años no te puedes ir endeudando con un millón y medio de euros más. Así que, evidentemente, es fácil, no es. Y lo sabíamos. El problema es que cada vez que levantamos un papel nos aparecen cinco. Y nada, ojalá en próximos plenos podamos dar y facilitar al pueblo de Nerva toda la información que los grupos de la oposición han pedido y que creo que el pueblo de Nerva necesita. Bueno, a mí me ha parecido una vergüenza el pleno, no solamente porque, bueno, para empezar hemos llegado hoy aquí, nos hemos dado cuenta que hay una nueva secretaria, que no nos habían avisado de que teníamos una nueva secretaria, no sabemos a quién responde, si es contratada desde el ayuntamiento o desde la diputación, pero ni siquiera han tenido la decencia de avisarnos de que había un cambio de secretaria. También que no se haya querido debatir en el pleno lo que se ha propuesto, porque al fin y al cabo, sea competencia o no sea competencia del pleno, lo mínimo a que consideramos nosotros es que las cosas se deben debatir, como en una democracia. Todas estas situaciones que están pasando, el despido por parte del trabajador José Manuel y también los recortes de los servicios públicos, nosotros nos intentamos reunir desde Izquierda Unida con el alcalde para que nos diera algún tipo de aclaración o algún tipo de explicación de lo que estaba ocurriendo y nos dijo que nos llamaría para reunirnos y al fin y al cabo, pues nunca ha cedido a reunirse con nosotros. Entonces, estamos dando cuenta de que hay un ayuntamiento que, mientras que tiene a dos personas liberadas que le están costando 50.000 brutos anuales al ayuntamiento de Nerva, está recortando en servicios públicos y a par de estar disponiendo a los trabajadores y cuando realmente se le pide explicaciones o que nos responda a qué está ocurriendo, ni se quieren reunir el alcalde con las corporaciones municipales porque se niega a reunirse, ni se están celebrando los plenos ordinarios porque realmente dentro de la ley que el alcalde ha referido durante todo el pleno para no querer debatir esto, es una ley que también dice que hay que celebrarse plenos ordinarios cada dos meses y no se están celebrando. Entonces, no se pueden debatir las cosas ni en reuniones con el alcalde, ni en plenos ordinarios y como se ha visto ahora también, tampoco en plenos extraordinarios. Entonces, estamos ante un ayuntamiento que se niega al consenso, que se niega al diálogo y que se niega a escuchar al resto de corporaciones municipales. Bueno, pues hoy nos ha traído al plenario del Ayuntamiento de Nerva el despido del trabajador José Manuel Pérez, que es un punto importante, sobre todo para lo que representa humanamente para él y para su familia. Y en segundo lugar, y creo que aún más importante, porque estamos en ese punto en el que tenemos que debatir y tenemos que decidir hacia dónde va a tirar el Ayuntamiento de Nerva. Creo que todos podemos cargarnos de argumentos a la hora de defender o de justificar qué nos ha llevado a esta situación, pero creo que es mucho más importante que entre todos decidamos hacia dónde vamos a ir. Y como decía en el pleno, creo que es mucho más importante que en estos momentos el Ayuntamiento de Nerva adquiera una posición de fuerza en el que ponga encima de la mesa que es fundamental que Nerva salvaguarde los puestos de trabajo de cada uno de los trabajadores que conforman su plantilla laboral y los servicios que reciben los nervenses a través de eso. Creemos que es muy importante que de una vez por todas se haga efectivo ese compromiso que adquirió el Partido Popular para alcanzar la alcaldía de Nerva, mediante el cual se comprometía a abordar la deuda que tiene el Ayuntamiento de Nerva sin que se hubieran lesionados los intereses laborales de los trabajadores del Ayuntamiento de Nerva y sin que se hubieran lesionados los servicios que reciben los nervenses. Para eso es fundamental hacerle entender a estas personas, desde las distintas administraciones y desde los distintos cargos que desempeñan en el Partido Popular, que Nerva no ha sido privilegiada en ningún momento y que es en el momento de poner justamente en valor el sacrificio que ha llevado Nerva a través del mantenimiento de estos puestos de trabajo y de estos servicios. Buenos días, vecinos y vecinas de Nerva. En el día de hoy, 14 de diciembre de 2023, se ha producido un pleno extraordinario, como habréis podido comprobar solicitado por el Partido Socialista Obrero Español de la localidad nervense. Con un único punto del día que se trataba de la incorporación de José Manuel Péreda. Como bien ha marcado el arcarde y habréis podido ver en las imágenes, este equipo de gobierno y sobre todo el arcarde, estamos conforme a actuar conforme a ley, no saltarnos nada ni ningún trámite y sobre todo aconsejado por los mejores profesionales, tanto asesores de Diputación, Junta de Andalucía y resto de trabajadores municipales, como viene siendo la intervención y la secretaría de este consistorio municipal. Se ha reflejado que la contratación o no, porque al final solo han querido ir del debate, se ha utilizado como un arma política, más que nada, para arrojar, y yo creo que ese no es el tema, ¿no? A nosotros sí nos importa este chaval, yo creo que a ningún partido político ni ninguna persona le gusta despedir a nadie, son las necesidades o las circunstancias que nos hemos encontrado en el consistorio municipal. Nosotros no hemos aprobado ningún plan de ajuste en el tiempo que llevamos de gobierno y como bien he indicado, se celebró un pleno municipal en sesión extraordinaria y urgente el día 18 de marzo de 2022. No sé si Hipólito puede aprovechar parte de mi tiempo para marcar o poner enlace a ese vídeo, donde sí marcó el Partido Socialista, porque han sido los que han gobernado en el consistorio municipal de Nerva, una reducción de salario o bien de personal en 120.000 euros. Bien es cierto que se han jubilado personas y no se han cubierto esas plazas, pero aún no se han llegado a esos planes de ajuste que se marcaron, ¿no? Por esos préstamos, los préstamos, hay que pagarlos, no se dan al ayuntamiento y se conceden gratuitamente, ¿no? Entonces, es una circunstancia difícil. No vamos a estar llorando, como ha dicho el equipo socialista durante estos cuatro años, de las circunstancias que nos hemos encontrado, pero sí trasladarlas a los vecinos que las circunstancias económicas son caóticas y dramáticas. Estamos llamando a todas las puertas, a todas esas administraciones, como bien ha enumerado Manuel, para solicitar ayuda, ¿no? Desde el primer momento que entramos y esa es nuestra única intención. Y sobre todo, poner negro sobre blanco en toda esta historia que ha venido acaeciendo en los últimos años en este consistorio, en el cual podremos tener una opinión o de puertas afuera. Sabemos algunos datos, pero la verdad es que nada tiene comparación con lo que nos estamos encontrando, ¿no? Un papel que movemos, un papel que entraña un problema o hay una problemática al respecto. Entonces, todo esto estamos recopilándolo, estamos haciendo informes. Yo comprendo que la ciudadanía tiene esa urgencia, los grupos políticos, las formaciones políticas de saber, pero lo que no vamos a hacer es dar unos datos segados y faltando la verdad, ¿no? Yo creo que haríamos un flaco favor a la democracia o a la transparencia si ofreciésemos datos ficticios y no reales. Por lo tanto, lo primero, ante cualquier problemática, es coger estos datos, analizarlos exhaustivamente y ponernos en manos de los profesionales que desempeñen su función y nos digan cuál es la verdadera situación del consistorio municipal. Sin más nada que añadir, yo, en el momento que este equipo de gobierno tenga todos los datos y se hayan analizado, lo compartiremos con el resto de formaciones y con el resto de población. No hay otra intención en otra parte por este equipo de gobierno. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a proceder a hacer la valoración del grupo socialista sobre la sesión plenaria que acabamos de vivir. Yo prácticamente mi juicio sobre dicho pleno lo he hecho durante la sesión del mismo porque, tal y como he dicho, este es el templo de la palabra cuando hay una sesión plenaria y el debate debe de estar siempre. Debe de estar siempre porque si no nos recuerda a otra época. No sé si hay alguna pretensión de resucitarla, pero desde luego nosotros tenemos que luchar seriamente porque esto siga siendo un sitio, un lugar, el aforo donde debatir todos los concejales del plenario, evidentemente. Me parece un despropósito que se nos lean las cinco hojas que ya de informe se nos han sido previamente enviadas con la convocatoria del pleno y, sin embargo, después de esa lectura supongo que cara a limpiar pues una imagen o para que todo el mundo sepa el por qué no se va a debatir cuando en verdad el pueblo lo que quiere son las explicaciones posteriores porque estoy segura que de esas cuatro páginas no se ha enterado de una sola palabra. De todas formas, el informe también deja mucho que desear en algunos puntos. Se nombran sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pero donde al final luego te dice bueno, se tiene que hacer una propuesta de acuerdo con el asunto a tratar pero después inmediatamente te dice bueno, esa sentencia, la sentencia que venimos citando no lo dice expresamente, no contempla esta exigencia. Posteriormente, también vemos que ha sido el motivo principal que han dado y el más claro y el que sí que es verdad que todos se habrán llevado en su mente que no se podía debatir porque bueno, pues el debatir cosas que no son competencias del Pleno pues son nulas de pleno derecho, ¿no? Todo lo dictado por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia son nulas de pleno derecho. Yo creo que eso en cualquier caso debe de decidirlo un juez y no se debe de decidir en la sesión plenaria antes de darle la palabra a los diferentes grupos políticos. Por lo cual, me parece un despropósito todo lo que ha ocurrido hoy. Si este va a ser el sistema, pues no nos gusta nada absolutamente. Un equipo de gobierno fraccionado como ha quedado muy claro puesto que sabemos todo el mundo, lo sabemos, que ese equipo de gobierno está formado por un 3 más 3 más un tránsfuga, ¿no? Pues si de ellos mismos se declaran que que manifiestan su opinión y se manifiestan pues al lado de de este grupo socialista en en sus peticiones y en y en sus argumentos pues lógicamente ya nos está diciendo que ahí falla algo. El por qué se mantiene esa situación lo desconocemos. Lógicamente lo desconocemos, podemos tener nuestras ideas no sé, yo no quiero ser mal pensada concretamente y no quiero pensar que sea por liberaciones ni cosas de estas, pero sí me resulta cuanto menos pues un poco grave que dentro de un equipo de gobierno formado por tres partes como ya hemos dicho pues haya estas decisiones tan importantísimas y no se debata y no se debata antes de tomar decisiones tan claves ya pasó cuando lo de Giasa que supone pues eso ese cambio que hacía falta en diputación ya lo tienen a su favor que no sigan hablando de la memoria de no sigan hablando de la deuda adquirida del no sé qué les toca gobernar eso les sirvió para llegar aquí les sirvió para sacar al PSOE y entrar él o entrar ellos porque entraron todos todos eran la misma pretensión de todos los grupos políticos la pretensión era la misma que el PSOE saliera el PSOE ya ha salido señores os toca gobernar dinero no hay ahora dinero no había antes pero antes sí había sus carencias había cosas bien o mal pero teníamos las mismas necesidades y se cumplían entonces señores que el debate no se pierda por favor el juez jugará si es nulo de pleno derecho o no pero la palabra que no se pierda en un pueblo que se llamó Villa de la Libertad por favor que tengamos libertad para expresarnos para debatir y luego si de todas formas vinculante no era la decisión que aquí se tomara eso es potestad de quien lo es y ya está yo no tengo nada más que decir gracias